Andamos clavando las de 3 en 3 Y no hay paloncesto, ya son mujeres En una esquina de la disco La yo bailando solo en la pared Y rápido dije, esa es la que es Uno, tú, si yo me pegué Y dice tom, tigri, tom, tigri, tom, tom Suena mi máquina y dice tom, tigri, tom, tigri, tom, tom Suena mi pistolón y dice tom, tigri, tom, tigri, tom, tom No creían y ahora estoy sonando esta operación Y dice tom, tigri, tom, tigri, tom, tigri, tom, tigri, tom Ser 7 casi en la misma canción Paradureando dinero, contando se me va pegando Ricky, rico, quiero verla perreando Hasta abajo, mamá, tenemos que hizo to' la tema Nuna de ustedes es tan en nena ¿Dónde me pasó? Nú no sé. Na, 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 na ¿Cómo lo hago? Jordan y Pipe jugando en Chicago Las que tú quieres, yo me las clavo, dime y me digo no te gustes con las chas. Me invité, a la mía por llegar tarde al salón, el que estaba haciendo algo, el que estaba haciendo algo, enrolando, estaba fumando, con el corillo vacilando, después los mochi bajando, porque yo estaba fumando. Y dice dom, tigiri dom, tigiri dom, 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 brrr. Suena y maquinón y dice dom, tigiri dom, tigiri dom, dom, brrr. Suena y pistola y dice dom, tigiri dom, tigiri dom, dom, brrr. Sonando en tu población y dice dom, tigiri dom, tigiri dom, dom. No existe recientes en la misma canción. Somos la movie, todos saben eso, tenemos la ficha sin ni uno que expreso. Sonando en todos lados, tú sabes de eso, aquí estoy chingando pero ninguno te beso. Tú no eres mi hija pero soy tu pai, tu totito huele al limón y no es el pai. Si vienes con guaremate, flaca, tú no entráis. Te paso a buscar, dime dónde estáis. Solo yo y mi hermano para que tus migas traigais. Tú sabes lo que estoy, por eso me hablas. Y pa' tu prima trae hija al bailita, también al baile. Te perreo, chori, con la retropuesta. Pa' tu pollo lo tengo cuatro poines de respuesta. Envolverte pa' mi, flaca, no me cuesta. No hagas tantas preguntas, que esto no hace cuesta. Trae que perreito fresco pa' los tiempos de antes. Antes éramos piantes, ahora somos flightes. No somos de ahora, venimos de antes. Esto es pa' las nenas y también pa' todos los cantes. Y dice tom, te gritón, te gritón, tom, brrr. Suena mi más pinón y dice tom, te gritón, te gritón, tom, brrr. Suena mi pistolón y dice tom, te gritón, te gritón, tom. De la zona más extrema, ahora la planto a la cena chilena. Mala mía, si es que me llama tu nena. Su fino como la crema. Cuando siempre mary de la buena y en la discora me abría las cadenas. Su novio es un tontón, uno más del montón. Ella le mete los cuernos porque le es puro hueón. Otro palo pa'l baúl, como cada canción. Cuando me baila de espalda, ella me deja yascón. Y me dice, dame la toma, traba, pídame la. Dime cuál es tu drama, porque estoy sonando en el panorama. Lamentablemente me lleva tu dama. Sonando en poblaciones y en la cana. No vengan si no estuvieron, ahora todos quieren colgarse la liana. Tengo esponja por debajo el agua. Hey, dale que enciendan todos los paraguas. Ya no se pierde ni una en la casa. Deja la guagua, ja. Que el piso se mueva hasta Nicaragua. Si no bailas con ella, mejor que la dejes sola. Tiene un blon en la mano y en la otra una piccola. Se olvida de sus amigas para moverme la cola, cola. Y si se come con alguien la se piola. Y dice bomb, digribomb, digribomb, bomb. Como dice el coreano loco, como ABC melocotón. Y dice bomb, digribomb, digribomb, bomb. No creían y ahora estoy sonando en tu población, ja. Ya, estamos en el todo el tiempo, muchachos. Y el Savage en la casa. Ni le pude decir que soy yo mejor. Si bueno, si el CR7 es que el billito paga en el mix. Tu chulito, tu ve que no tontear. Bailita. Bailita. Ja, ja. Dímelo, bye. El Cati. Tú ya, que esto es fácil. Oye, nos juntamos, Curry y Lebrón. Nos juntamos también, el Bailita. Dímelo, bye. M23, 3, 3. Tú sabes quiénes somos, los Jackie gang, gang, gang. Díselo, esto es la NEM. Que lo que, que lo que. Haciendo palos que ya parecemos, perretería. Perretería, fumando todos los días. Ja, ja, ja. Ey. Alex Manía. Duval Fins. Ey. King Zapacho en la casa. Ey. King Zapacho in the house. Pa' que te lo aprenda también en inglés. Ey. Oye, una bachatita también. Nosotros le metemos a todos. ¿Sabes lo que? Dime Romeo Santos. Melo Rhyme. Melo, Melo Rhyme. Alemania. Tengo la manía de aplastar estos bojos locos. Je, je, je. Yubafion. 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 En이고, mira. Gracias.